Volvo sigue en la tarea de convertirse una marca 100% eléctrica en el 2030 y en ese camino por ejemplo en nuestro país ya todo su portafolio es Recharge eso quiere decir que sólo ofrece vehículos híbridos enchufables y 100% eléctricos hoy el turno es para conocer la Volvo XC40 Recharge Plus Pure Electric P6 una interesante opción si lo que buscan es un SUV compacto premium eléctrico bienvenidos a Autos de Primera mi nombre es César Arboleda y hoy con ustedes esta interesante alternativa un modelo que mide 4,44 metros de largo y equipa una batería de guión litio de 69 kilovatios hora prometiendo una autonomía de hasta 460 kilómetros con una sola carga bajo el ciclo WLTP hablando inicialmente del diseño esta versión hace parte de la más reciente actualización que tuvo la XC40 un modelo que se ha convertido en el más vendido del portafolio de la marca sueca a nivel mundial una SUV que se caracteriza por una carrocería de perfil alto y un estilo muy familiar y aventurero el frente es muy similar al de su hermana la C40 con unos faros alargados full led y una característica bien especial es que las luces día o DRL son en forma de T y en vez de la tradicional parrilla que ofrecen algunos autos a combustión la marca diseñó un panel donde se ubica el emblema de Volvo grande en el centro ahí se ubican algunos radares que se complementan con los del panorámico eso son para las ayudas a la conducción más abajo cuenta con la entrada de aire en este lugar y una más abajo en el parachoques para refrigerar algunos componentes del sistema eléctrico esto se complementa con las luces antiniebla o exploradoras que están en los costados lateralmente es prácticamente la misma carrocería que ya conocemos una figura muy atractiva pero hay un detalle bien interesante es que en el caso de este color plata alba toda la carrocería es del mismo color hay otros colores que se pueden combinar por ejemplo con el techo negro además cuenta con barras de techo en color negro brillante este detalle con la palabra recharge repujado en este lugar las partes bajas negras del carro que dan ese toque aventurero y en este lugar se encuentra el puerto de carga que es tipo 1 o ccs 1 o combo 1 pero esta gran figura se ve más atractiva gracias a los nuevos rines bitono de 19 pulgadas de 5 radios con corte diamante y aquí hay un dato interesante es que las medidas de las llantas son diferentes las delanteras son 235 50 r19 y las traseras son 255 45 r19 ofreciendo una muy buena altura con respecto del piso de 21 centímetros pasando la parte trasera aquí no hay cambios relevantes como siempre la xc 40 se ha caracterizado por ofrecer unos stops en led en forma de l hacia afuera en la parte superior está el spoiler donde se encuentra el tercer stop y en el centro de la puerta la palabra volvo grande y en este lugar se encuentra el emblema que identifica a esta versión más abajo en el parachoques que es de color negro se ubican los reflectivos para abrir el baúl lo podemos hacer desde este lugar desde la llave o también con la función de manos libres simplemente pasando el pie en este lugar se abre la compuerta al interior el espacio es muy amplio son 452 litros de capacidad que pueden crecer hasta 1300 si plegamos las sillas traseras en proporción 40 60 además cuenta con un espacio en el centro para poder llevar objetos largos y hay detalles muy prácticos como por ejemplo miren el piso del baúl es completamente plano se puede dividir en dos y cuenta con estos pequeños soportes para sujetar bolsas además cuenta con una toma de 12 voltios iluminación y debajo pues no vamos a encontrar la llanta de repuesto ni temporal ni nada sino un pequeño espacio donde también podemos llevar algunas otras cosas recuerden que cuenta con kit para reparar pinchazos que está en el front delantero ahora seguramente ya han visto un volvo xc 40 en las calles pero vale la pena resaltar las medidas este es y compacto 100% eléctrico mide 4440 milímetros de largo 2034 milímetros de ancho con espejos y 1.647 milímetros de alto con una distancia entre ejes de 2.702 milímetros y el peso vacío de esta versión es de 1959 kilos ahora pasando a conocer el interior de la volvo xc 40 richard pure electric p6 mantiene el diseño pues original de esta generación con un tablero horizontal y con la pantalla vertical para el centro de entretenimiento por supuesto hay que destacar la buena calidad de los materiales y acabados con muy buenas sensaciones al tacto muy premium muy refinados de entrada hay que resaltar el diseño escandinavo que ahora ofrece una tapicería micro tech en materiales veganos los paneles son ecológicos hechos de productos reciclados sostenibles son diferentes muy originales los cuales brindan mayor confort y comodidad y miren por ejemplo estas molduras con retroiluminación en la noche se ven mucho más bonitas basadas en los fiordos o bahías estrechas y profundas entre montañas ubicadas en el mar báltico en cuanto al volante pues es muy similar a todos los modelos de más reciente generación de volvo completamente circular grueso y fabricado en un material muy premium que ofrece una muy buena sensación al tacto por supuesto lo podemos ajustar en diferentes posiciones y cuenta con botones para gestionar por ejemplo del lado izquierdo el famoso pilot assist que es el control adaptativo de estos dos botones yo gestiono la distancia que quiero llevar con el vehículo que va enfrente y del lado derecho están los botones para subir y bajar el volumen cambiar una emisora activar el mapas en la pantalla o acceder a la información del computador de bordo además del botón para los comandos de voz con respecto al clúster de instrumentos es completamente digital de 12.3 pulgadas este es el panel que ofrecen actualmente todos los modelos de volvo es muy minimalista la marca sueca cada vez ha simplificado más los datos e información y gráficos del lado izquierdo podemos ver el velocímetro y del otro lado podemos ver el gráfico con la potencia carga y regeneración de la energía si oprimimos el botón derecho del volante podemos hacer que aparezca el mapa como les conté ahora de hecho si compartimos internet podríamos tener la actualización en tiempo real del tráfico y otras funciones de google pasando la consola central se encuentra la típica pantalla de volvo vertical de 9 pulgadas en este marco en negro brillante que la verdad se ve muy bonito miren las salidas de aire también verticales y cuenta con este botón que si lo dejamos oprimido es para poner la pantalla en negro y así la podemos limpiar mucho más fácilmente ahora el centro de entretenimiento cuenta con el nuevo sistema multimedia basado en los servicios de google la cual permite mayor facilidad de conexión y navegación por supuesto cuenta con conectividad con apple carplay por medio de un cable y me gustó que ahora es muy fácil de usar los comandos de voz con el ok google y así podemos dar órdenes para manejar algunas funciones como el clima la navegación con google maps si compartimos internet la verdad es que funciona súper bien también podemos buscar una emisora o hacer una llamada entre otras funciones otro detalle es que este nuevo sistema de google ofrece paquetes de servicios digitales entre otras muchas funciones o bajar aplicaciones la conexión con el teléfono una vez se activa es inalámbrica y se pueden instalar apps nativas de la tienda de google play o de play store un detalle es que los volvo pure electric no cuentan con botón de encendido ahora les voy a explicar cómo funciona eso más abajo están una serie botones de acceso directo como por ejemplo subir bajar el volumen cambiar un emisor una canción poner pausa activar el desempañador de los panorámicos delantero y trasero o poner estacionarias y todo el sistema del aire acondicionado que es client son se maneja desde la pantalla obviamente es de dos zonas eso quiere decir que yo puedo tener una temperatura diferente de mi lado y otra del pasajero más abajo se encuentra un buen espacio donde podemos llevar el celular entre otras cosas de hecho cuenta con cargador inalámbrico por inducción aquí hay una toma de 12 voltios dos puertos de carga o puertos usb tipo se que hay un pequeño espacio también podemos llevar algunas cosas en fin la típica palanca de volvo que sólo tiene el botón de parqueo reversa neutro y drive dos espacios donde podemos llevar botellas esta parte pues continúa con el piano black con negro brillante que hay que cuidarlo porque se raya muy fácilmente además es muy tradicional en la xc40 pues el apoya brazos acolchado con muy buen espacio para una guantera aquí en este lugar pero miren este detalle es una pequeña basurera que se puede extraer muy fácilmente y todo esto que les he mostrado se complementa con un buen techo doble panorámico y corredizo que se abre con un solo toque además la iluminación es en led el espejo es electrocrómico y la guantera al frente que también es muy amplia ahí podemos llevar algunas cosas con respecto a las sillas ofrecen una posición muy cómoda además tengo una muy buena visibilidad en todos los ángulos vienen forradas en un material llamado microtech que es una combinación de materiales reciclados la verdad es que ese es el nuevo lujo que denotan pues una muy buena sensación y durabilidad en el tiempo ambas sillas delanteras vienen con ajuste eléctrico la del conductor cuenta con memorias además cuentan con esta función para ajustar las piernas y además de todo esto que les he mostrado la xc 40 pure electric recharge plus p6 incluye luces adaptativas de encendido automático asistente estacionamiento delantero y trasero sensor de lluvia alarma con sensor interior de movimiento e inclinación sistema quiles que ofrece apertura cierre y arranque sin llave más adelante les va a mostrar seguros eléctricos de niños en las puertas traseras sistema de audio high performance sound que ofrece un muy buen sonido para su categoría los espejos retrovisores exteriores son retráctiles y el espejo interior así como los exteriores cuentan con anti deslumbramiento automático entre otros detalles de confort y pasando a las sillas traseras la xc 40 siempre se ha destacado por ofrecer un muy buen espacio para su categoría miren mi posición de manejo miren la buena distancia en las rodillas en los pies y en la cabeza además miren el techo panorámico hasta donde va aquí pues tres personas van a ir muy cómodas preferiblemente dos teniendo en cuenta pues este túnel que se encuentra en el centro aunque el diseño de las sillas continúa con los materiales de la parte delantera muy premium y están diseñados pues para que uno vaya muy cómodamente cuenta con rejillas de aire acondicionado dos puertos usb tipo c además cuenta con un muy buen apoyabrazos con dos porta botellas y pasando a hablar de seguridad este modelo en esta categoría es sobresaliente ya que la xc 40 research plus p6 equipa la tecnología city safety que previene accidentes a una velocidad menor de 50 kilómetros por hora el auto cuenta con un frenado autónomo de emergencia el cual incluye modo noche y detector de peatones ciclistas y animales grandes a esto hay que sumarle una completa lista de asistencias a la conducción empezando por el pilot assist que es el asistente de conducción semi autónomo y que funciona tanto en bajas como en altas velocidades además trae asistente de mantenimiento en el carril mitigación de colisión frontal y trasera monitoreo de punto ciego y control de crucero adaptativo todo esto se complementa con 7 airbags sistema wips que es una protección contra el latigazo cervical en los asientos delanteros sistema de frenos ABS con EVD, control electrónico de estabilidad con sistema de control de tracción luces de emergencia, control de descenso en pendientes, asistente arranque en pendientes, monitoreo de presión de las llantas alarma con sensor interior de movimiento e inclinación y anclajes isofix para ajustar los asientos de los bebés o niños definitivamente un SUV premium compacto eléctrico con un equipo en seguridad muy completo ahora llegó el momento a hablar de el tren motor para eso pues la marca lo equipó en el eje trasero y en la parte delantera diseñó un front que es un pequeño baúl de 31 litros de capacidad ahí podemos llevar los cables de carga e incluso ahí va ubicado el kit para reparar pinchazos ya que este vehículo no cuenta con llanta de repuesto ahora esta versión Recharge Plus P6 se caracteriza por ofrecer un motor eléctrico como les contaba ahora en el eje trasero eso quiere decir que su tracción es Rear Wheel Drive el cual es alimentado por una batería de guiones de litio de 69 kilovatios hora generando 238 caballos de potencia y 420 newton metro de torque y ofreciendo una autonomía de hasta 460 kilómetros con una sola carga bajo el ciclo WLTP y seguramente les gustaría saber cómo es el tema de la carga es muy sencillo si lo conectamos a un cargador de carga rápida de unos 50 kilovatios como los de Terpel Vortex que hay en todo el país vamos a poder recargarla pasando del 20 al 80% en 40 minutos aproximadamente pero si lo conectamos a un cargador con el que se entrega el carro que tiene una capacidad de 7,2 kilovatios hora vamos a poder recargarlo en aproximadamente unas 8 horas ahora si lo conectamos a un tomacorriente de 110 o 220 con el cable viajero en este caso si se va a demorar un poco más tal vez hasta unas 72 horas aproximadamente según la toma ahora les voy a hablar de los principales detalles de su manejo y desempeño pero antes de mostrarles la aceleración les cuento que este auto no cuenta con botón de encendido simplemente con tener la llave en el bolsillo yo entro al auto, piso el freno, pongo dry, ahí ya me aparece un botón que dice ready y puedo dar marcha ahora si vamos a acelerar, voy a fondo, suelto y como pueden ver ahí ya estoy en 100 kilómetros por hora realmente es muy rápida, más exactamente en 7.4 segundos estoy llegando a los 100 kilómetros por hora de velocidad ahora si sigo acelerando puedo llegar hasta los 180 kilómetros de velocidad máxima que es la velocidad limitada que tiene todos los modelos de Volvo sin importar el tipo de motor, esquema, híbrido, en fin la verdad es una muy buena aceleración teniendo en cuenta pues que esta camioneta pesa tan solo 1.959 kilos es un poco más liviana que su hermana la P8 que cuenta con dos motores porque recuerden que esta cuenta un motor en el eje trasero así que es de tracción trasera, la P8 es con dos motores eso hace pues que tal vez tenga una aceleración más fuerte pero también consume más energía esta tiene un perfil pues enfocado a ser mucho más eficiente y por eso la autonomía es de 460 kilómetros según la ficha técnica porque recuerden que yo puedo aumentar o disminuir la eficiencia de la batería o la autonomía de acuerdo al manejo pues que vaya teniendo con el auto en general pues el comportamiento dinámico es excepcional tanto en carretera como en ciudad es simplemente silenciosa y lo mejor de todo pues es que al ser un vehículo eléctrico como buen vehículo eléctrico pues la respuesta es inmediata para hacer sobrepasos o hacer aceleraciones ahora con respecto a la suspensión es digamos que firme, es suave también a la vez o sea se nota la calidad de fabricación de un auto premium si lo comparamos con un vehículo pues digamos de marca convencional además es muy silencioso y está muy bien insonorizado y hay un detalle bien interesante que trae pues esta versión P6 eléctrica y es el siguiente, resulta que aquí en la pantalla yo voy a conducción, bajo y aquí tengo ya diferentes opciones del One Pedal Drive miren automático, activado o apagado entonces cuando yo lo tengo en modo automático él se va a adaptar de acuerdo a la velocidad si va en carretera, en ciudad, en fin si lo tengo encendido como que se va a frenar más miren si yo suelto él se frena automáticamente esto es muy bueno si lo aprendemos a manejar porque con un solo pedal yo acelero y freno a la vez pero hace que yo tenga pues una mejor regeneración de la energía así que puedo prolongar digamos la eficiencia de la batería ya que estoy aquí en la pantalla les voy a contar otros detalles miren cuenta con el modo off-road así tengamos solo un motor en la parte trasera si vamos más o menos a una velocidad de 40 kilómetros se activa el control de descenso y eso es para tener digamos descensos controlados o más seguros independiente si estamos en terrenos off-road o pavimentados aquí en la pantalla pues también podemos activar algunas funciones de seguridad como el Pilot Assist que la verdad funciona supremamente bien el control de velocidad crucero adaptativo es impresionante con un solo botón se activa supremamente fácil con estas dos paleticas yo controlo la distancia que quiero tener con el vehículo que va enfrente la verdad es que Volvo en ese sentido pues yo creo que es la marca que mejor tiene esta función o sea mejor se activa y mejor o más fácil se maneja y hay otro detalle también bien interesante es que recuerdan que yo les hablé que este nuevo sistema operativo de Google cuenta con unos mapas ya incorporados si yo le comparto internet pues voy a tener la pantalla acá en el clúster de instrumentos entonces yo le puedo dar por ejemplo la siguiente función hey Google llévame a Tunja entonces miren él calcula desde el lugar donde yo estoy en este momento qué distancia hay ahí dice que me demoro una hora y 43 minutos son 106 kilómetros y cuando llegue a Tunja tengo el 30% de la batería en este momento tengo 62% entonces esto es muy bueno porque podemos calcular las distancias la batería si llegamos si no llegamos cuánto se puede consumir en fin en conclusión esta versión Recharge Plus P6 de la XC40 es un camioneta compacta premium que la van a disfrutar muchísimo a diario no solo en la ciudad sino también en carretera mi recomendación por supuesto es si van a comprar una deben instalar una estación de carga en casa o en el trabajo aunque cada vez hay más estaciones de carga incluso ya podemos hacer viajes entre otras ciudades de Colombia eso pues ya está comprobado lo único que les recomiendo pues obviamente es planear el viaje con esta motorización 100% eléctrica se convierte pues en una gran opción para entrar en el segmento de los autos cero emisiones con un SUV que es muy confortable llega muy bien equipado y por supuesto es uno de los más seguros con respecto a la garantía de las baterías pues es de 8 años o 160 mil kilómetros y un dato no menor es que la marca incluye el cargador portátil o viajero para poder conectarlo a una toma de 110 o 220 voltios con un precio de 290 millones de pesos a la hora de publicar este video la Volvo XC40 Recharge Plus Pure Electric P6 se convierte en una gran alternativa si lo que buscan es un SUV compacto 100% eléctrico un modelo que además recuerden ofrece una autonomía de hasta 460 kilómetros con una sola carga bajo el ciclo WLTP ¿qué les parece? ¿les gustó esta versión de la Volvo XC40? como siempre déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este nos vemos en un próximo video